Bienvenidos, estamos atentos de lo que está ocurriendo en el car audio, y lo que estás a punto de escuchar será algo sobrenatural, que activará tus sentidos y te sentirás fuera de lo normal, ya que son más de 80.000 guacks de potencia, que solo un busito te lo pone, y soy yo. Medicate, my influencer car team, post data, si quieres guerra, guerra tendrás, que empiece la masacre, este es el sonido de Medicate. A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta gozar, a usted no le gusta bailar, no es mi problema, es su problema, es su problema. Aquí estamos embeteando, pero sin poder joder, no te lo dije, baja y tapa, para la olla, baja y tapa. Pala, 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 pala que pala. Pala, 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 pala. Ylobo, Matel Producciones Ortega 507.com Este es el sonido de Médica TV Este es el sonido de Médica TV El Medicate Ata Dyson Super Oya 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 El Medicate 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 Este es el sonido de Medicate Este es el sonido de Medicate Este es el sonido de Medicate El Medicate Este es el sonido de Medicate Medicate Este es el sonido de Medicate El Medicate El Medicate El Medicate Este es el sonido de Medicate El Medicate Este es el sonido de Medicate El Lobo Bates DJ Lucho Panamá El Medicate 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 ¡Suscríbete! Este es el sonido de Médicrate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el sonido de Médicrate. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.